El narcomenudo debe ser el tema central del debate del próximo jueves, cuando sesione la legislatura tucumana. En tanto, el vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, confirmó además que se abordarán temas relacionados a la emergencia alimentaria. El jueves tenemos previsto una sesión a las 8 y media de la mañana. Vamos a empezar tratando uno de los temas tan importantes que hoy está instalado a nivel nacional, que es la emergencia alimentaria. Nosotros vamos a sacar una norma donde vamos a pedir a todos los diputados nacionales y senadores del país, y muy particularmente a los senadores y diputados de la provincia de Tucumán, que vayan al recinto, que se sienten en el Congreso de la Nación, que pidan el quórum y busquen la mayoría para que se pueda, de una vez por todas, sancionar esta ley que tanto están esperando los argentinos y que, por supuesto, también los tucumanos. Ese es el primer tema que vamos a tratar en la sesión del día jueves. Y el segundo tema también, vamos a sacar una ley, la ley del narcomenudeo, que es decir, que el gobierno de la provincia, a través de los tres poderes del Estado, podamos también accionar y poder atrapar, juzgar y encarcelar a todos aquellos que venden droga en menor escala en cada lugar de la provincia. Es decir, que también nosotros, como provincia de Tucumán, nos tenemos que meter de lleno para contrarrestar el flagelo de todos aquellos que venden esa basura, esa porquería, y que están envenenando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y que estamos perdiendo generaciones de tucumanos y de argentinos. Es decir, que vamos a avanzar con una ley de narcomenudeo donde la justicia provincial y el poder ejecutivo va a poder accionar en cada barrio, en cada esquina, en cada vereda, y todos aquellos que vendan droga van a ir definitivamente presos.